Esa risa Sabes que yo estoy loco, pero te estás cayendo de un coco, porque de mí no puedes reír Lo que les pasa es que sin mis aocos no pueden vivir, porque yo canto coco, bailo un poco y me de sacudir Esa risa no es de loco, se están riendo de mí Tú dices que yo estoy loco, pero te estás cayendo de un coco, porque de mí no puedes reír Lo que les pasa es que sin mis aocos no pueden vivir, porque yo canto, toco, bailo un poco y me de sacudir Vamos a reír Ay, chépe, 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 la gente dice, mami, que yo estoy, me estoy volviendo ya loco Vamos a reír Y yo a tu arco está acabando, porque tú dices, mami, que yo estoy, me estoy volviendo ya loco Voy auar Y yo a tu arco está acabando Y yo a tu arco está acabando, porque yo estoy, me estoy volviendo ya loco